Bueno, es momento de seguir actualizando la información a nivel nacional. Ahora nos enlazamos con Freddy Muralles, que nos tiene una actualización de lo que está ocurriendo en Guatemala a esta hora de la tarde. Adelante, Freddy. Bienvenido, buenas noches. Bueno, este es parte del ambiente que se vive acá en las afueras del Congreso de la República, donde esta mañana se concentró un grupo de personas, principalmente del sector indígena campesino, y pues se instaló acá en el Congreso de la República y pues se conoce también que por tres días consecutivos se iban a quedar directamente pernoctando acá en el Congreso de la República. Y es que podemos observar, son varias las demandas que todos los guatemaltecos, principalmente del sector campesino, pues está realizando al Congreso. Están realizando principalmente la petición de lo que es la expropiación de tierras. También están haciendo la petición de la creación de una ley de agua. Sin embargo, pues vamos a hacer un breve recorrido, un breve recorrido por este lugar, principalmente pues en este momento estamos con uno de los representantes de estos movimientos. Don Daniel, si nos pudiera comentar, pues ya hoy se cumple prácticamente un día de protestas. Están esta noche acá, van a permanecer tres días más. Si nos pudiera comentar y ampliar un poco más las peticiones que están realizando ustedes. Bueno, claro, todo el día de hoy fue en el marco de los 524 años de llegada de los europeos y todo lo que se ha vivido y ha pasado. Entonces se hicieron las denuncias de todo lo que los pueblos indígenas necesitan que cambie, pero también de la denuncia de las empresas europeas. Otra vez que están buscando oro, plata, el petróleo, hidroeléctricas otra vez, ¿verdad? Hoy se va a hacer como un acto espiritual, que es una ceremonia maya en la noche para la vigilia, recordando pues ese duro daño y sacrificio que se sufrió en el continente para amanecer. Bueno, ya el día de mañana van a haber varios temas. Mañana toma posición la nueva presidenta de la Corte Suprema acá. Nosotros creemos que es importante que en el pleno nos escuchen, que seguimos exigiendo la aprobación de la ley de desarrollo rural, la ley de lugares sagrados y jurisdicción indígena. Y de igual manera nuestro respaldo y apoyo a las reformas, a la ley electoral y de partidos políticos y las reformas al sector justicia. ¿Verdad? Eso va a ser el peso de mañana. Mañana van a haber otras caminatas, una que va al Ministerio Público por los casos de Ecosidio en Río La Pasión, Madre Vieja y otros casos que van a salir caminatas de aquí, del Congreso hacia Gerona, donde está el Ministerio Público. Hay otra caminata que viene de la plaza Barrios, que mañana es el día del hábitat. Vamos a concidir acá. Y en la tarde vamos a tener todavía varias actividades donde nuevamente el caso Río La Pasión y otros van a exponer la lentitud de la justicia y que no se aplica para el castigo de las empresas. Volvemos a quedarnos en la noche de mañana para amanecer el día viernes 14 porque esperamos que la Junta Electiva del Congreso salga, mañana o pasado salga y que responda a esa serie de demandas del Congreso. y terminaríamos con la recepción del informe de la comisión de varios partidos políticos en el Congreso, diputados de varios partidos políticos que verificaron situaciones de ríos, de lagos, de hidroeléctricas y cómo eso se ha violentado los derechos de los pueblos indígenas. Con eso terminaríamos el viernes para retornar a los hogares y a los departamentos y regiones donde viene la gente. En el caso de que el Congreso de la República no atienda sus demandas y culminen estos tres días de protestas, ¿ustedes qué otras acciones podrían tomar para poder ser escuchados? Pues nosotros, digamos, mucha gente se queja de las protestas y que deberían hacerlo ahí en el Congreso, deberían de tener propuestas, bueno, propuestas hay suficientes aquí en el Congreso, protestas, hemos hecho las protestas pacíficas acá el año pasado en contra de la corrupción y la impunidad a favor del agua en abril que fueron pacíficas, ordenadas y hoy queremos demostrarle a la población a través que la protesta es un derecho, que nadie nos puede negar ese derecho, pero cuando los derechos no se cumplen, no se oyen por parte del Congreso o del gobierno, también la Constitución reconoce el derecho de resistencia, de resistencia pacífica o de desobediencia civil si así lo requiere. Entonces, tomaremos las decisiones en su momento, qué tipo de acción vamos a tomar si el día de mañana o pasado no hay ninguna respuesta. Bueno, ya lo escucharon ustedes, estas son partes de las actividades que se tienen programado para estos tres días de protesta, sin embargo, nosotros vamos a hacer un pequeño recorrido para que ustedes puedan ver qué es lo que se está viviendo en este lugar. Son varias las personas que están en este sector ubicadas que ya está cayendo la noche y ellas continúan aquí en este plantón frente al Congreso de la República, pues ya lo escuchamos por parte de uno de los dirigentes de este movimiento, de la Asamblea Social y Popular. Se tienen varias actividades programadas para estos tres días, entre ellas se está también considerando que puedan estar acá haciendo varias ceremonias mayas, sin embargo, pues en este momento se encuentran también haciendo algunos actos conmemorativos a este Día de la Raza, el Día de la Hispanidad, donde son varias las personas que están participando. Recordemos desde horas de la mañana, pues ellos salieron de la Plaza del Obelisco y se concentraron en este lugar. Se espera que para mañana, pues tome también, tome posesión la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y ellos van a estar acá para poder ser escuchados por estos órganos de justicia y por supuesto que también sean atendidos por parte de los diputados del Congreso de la República. Sin embargo, pues vamos a escuchar también parte del ambiente que se vive en este lugar, pues en varias canciones de protestas las que se están viviendo en este sector. Entonces, vamos a escuchar parte de lo que se vive en este lugar. ¡Que viva la resistencia del pueblo heroico! Bueno, y precisamente, pues vamos a tratar de conversar con una de las autoras de estas melodías que se están entonando. Muy buena noche, si nos pudiera comentar, ¿cuál es su nombre? Lorena Medina. Lorena, si nos pudiera comentar, pues referente a todas estas canciones de protesta, ¿qué es lo que significan para ustedes y qué es lo que está motivándolos a ustedes también estar en este plantón? Muchas gracias, pues esta es la música que hemos tenido en toda nuestra historia de resistencia como pueblos, como organizaciones, como movimientos que nos han acompañado en las veredas, en las calles, en las marchas y estamos una vez más diciendo presentes porque somos parte de esa lucha, de esa resistencia de los pueblos, de las mujeres, de los niños, de los campesinos y campesinas y de todos aquellos que luchamos por los derechos humanos. Gracias. ¿Cuál sería la siguiente canción que ustedes estarían entonando en esta hora? Bueno, una canción de Daniel Biglietti que se llama A Desalambrar, que habla mucho de la lucha por la tierra, que es uno de los puntos fundamentales de la resistencia del pueblo maya, del pueblo garífuna, del pueblo xinca en este país. Bueno, entonces precisamente con estas melodías nosotros retornamos con ustedes, compañeros, al set principal, no sin antes escuchar parte del ambiente que se vive acá y parte de la música también de protesta que se caracteriza específicamente pues también en estos plantones, conmemorando este Día de la Hispanidad o Día de la Raza, recordemos tres días más de protesta para poder hacer las solicitudes al Congreso de la República, al Organismo de Justicia, a todos los entes investigadores, también al Ministerio Público y también, por supuesto, para que se pueda hacer conciencia de que también los pueblos indígenas son muy importantes en nuestra ciudad y también a nivel nacional. Entonces, con esta música y con este ambiente, nosotros nos despedimos, compañeros. A desalambar, a desalambar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Gracias a Freddy Murayas por este enlace y de hecho, Alejandra, serán tres días, tomando en cuenta hoy, precisamente, y el día viernes, que estarán pernoctando a las afueras del Congreso de la República. Esto es en relación, por supuesto, al Día de la Hispanidad, pero también se conoce como el Día de la Resistencia y Dignificación de los Pueblos Indígenas. De hecho, son una serie de demandas y de algunas solicitudes que han hecho con anterioridad y ahora ellos vienen y de esta manera reafirman la necesidad que existe, entre ellas, pues, la electrificación, el agua potable, carreteras, desarrollo, empleo y, de alguna manera, pues, educación y salud, que son fundamentales para que ellos se puedan desarrollar como pueblos. Y, de hecho, pues, estas son las demandas y por esas exigencias ellos van a pernotar tres días en este lugar, frente al Congreso de la República. Así es, Axel, tal como tú le indicas, son diferentes las peticiones que se están haciendo a las autoridades. Sí que será importante e interesante darle seguimiento a esta situación. Esperemos cuál es la resolución que las autoridades le pueden dar a cada una de estas peticiones que las personas están haciendo, tal como tú le indicas, pero no estarán durante tres noches aquí frente al Congreso de la República. Es importante que lo tomen en cuenta, dado que puede también, Axel, provocar cierto congestionamiento vial en este sector. Tómelo usted en cuenta y también estaremos le dando seguimiento a esta situación y, por supuesto, a cada una de las peticiones que se estén realizando en el Día de la Hispanidad.